En días de invierno, en el frío de diciembre, muy solo estoy, desde mi ventana veo aparecer las piezas de este nuevo manuscrito, de piedra soy, soy una ropa. Como piedra, mi alma está formada, pero el amor pudo penetrar. No necesito amigos, no quiero su amistad, es algo que merezco de verdad. De piedra soy, soy una ropa. No hablen de amor, el tiempo se lo llevó. Y ahora duerme en mi corazón, no voy a despertarlo, es algo que murió. Si nunca quise, nunca lloraré. De piedra soy, soy una ropa. Tengo mis libros, y mi poesía que me protegen. Del mundo y de la sociedad, desde mi ventana, en la oscuridad. A nadie le habla y nadie le habla a mí. De piedra soy, soy una ropa. Con las piedras no hay amor, con las piedras no hay dolor.